Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Listo. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a comenzar. Les pido por favor un aplauso para Ricardo Farías. Guarache, que nos acompaña el día de hoy con el tema La trascendencia de los videojuegos en las sociedades. Y pues sin más, muchas gracias Ricardo. Bienvenido. Hola. Hola, buenos días a todos. Le decía a Gil que hace una hora que llegué al campus el día de hoy me sentía como en un desierto zombie. Y las mañanas en campus party son muy duras. Así es que muchas gracias por estar aquí sentados. Espero que no se duerman en el camino. Bueno, pues me presento rapidísimo un poquito como de background de qué hago y por qué estoy aquí sentado. Bueno, por qué estoy aquí parado y ustedes aquí en esta charla. Bueno, soy académico en la Universidad Iberoamericana y he trabajado sobre todo temas de cultura mediática y videojuegos. Y alguna vez tuve el infortunio de ser conductor de un programa que se llama Gamers. Entonces, he pasado por todos los ámbitos o los matices vinculados a los videojuegos. Desde lo más ñoño y lo más nerd como es hacer investigación de videojuegos hasta lo más superficial, por decirlo así, que es hacer un programa donde hablas con los chavos sobre videojuegos. Pero bueno, desde mi lado más académico decidí ponerle a esta conferencia la trascendencia de los videojuegos en nuestras sociedades y luego me di cuenta que estaba un poco de hueva, por decirlo de alguna manera. Y decidí cambiarle a un nombre más corto, que es un gran Epic Win. Ahorita voy a tratar de explicar por qué utilizo este término de Epic Win para hablar de los videojuegos. Pero si les gustan los videojuegos, pues seguramente saben a qué me refiero con Epic Win. Bueno, ¿por qué demonios los videojuegos han transformado nuestras sociedades? Entonces, podríamos pensar o tratar de imaginar que los videojuegos son como un... Bueno, no sé, no veo a tantos con gafas. Bueno, sí, algunos por aquí que usan anteojos. Pero seguramente quienes usamos anteojos vemos las cosas normalmente con una especie como de frame. Hay un escritor, perdón, un director de cine alemán que se llama Wim Benders que dice que algún tiempo se empezó a usar pupilentes para quitarse las gafas y decía que le faltaba el frame, que le faltaba como el cuadro de cine para poder ver la realidad, como él estaba acostumbrado como cineasta. Bueno, pues con los videojuegos pasa un poco lo mismo. Son como unas nuevas gafas para poder mirar el mundo desde una nueva perspectiva. Desde hace más de 40 años, 50 años, nos han ido poco a poco enseñando a los videojuegos cómo se puede mirar el mundo de una manera diferente. Son, insisto, unas nuevas gafas. Ahora, hay todo tipo de miradas o todo tipo de perspectivas. No sé si ustedes conozcan este juego o la película, la hayan visto. Veo por aquí un par de chicos menores de edad. Espero que no lo regañe su jefa por estar viendo tanta sangre. Pero apelamos a su cultura intelectual y que sabrá verlo bastante bien. Bien, si no han visto este ejercicio, les platico un poco y ahora les enseño el video. Este videojuego, obviamente producido por Electronic Arts, no sé si ya vieron a Mario Valle, pero anda, si anda por aquí. Bueno, pues, donde trabaja ese compadre, buen amigo. Decidieron hacer, digamos que la difusión de un videojuego, la publicidad de una manera diferente. Hicieron algo así como una especie de focus group. Pero en vez de invitar a gamers, a gente, a testers, para que probaran el juego Dead Space 2, decidieron llevar a señoras, a mamás, a que vieran el juego Dead Space. Bueno, les enseño un pequeño video para que vean lo que pasó con esto. Ahí les va el video, muchachos. Una especie de focus group was put to the test. At un indisclosed focus group facility in the heart of conservative America, over 200 moms were recruited to participate in market research. Only this wasn't market research. The facility was rigged with hidden cameras, microphones, and a crew sitting behind the glass ready to document every single reaction, opinion, and emotion. Después de la llegada, los moms fueron individualmente ushered into una sala y confrontaron con tres monedores, una sola chair y una disembodiedad voz coming sobre el sistema. No sabía lo que se iba a ver. Estaban solo instruyendo a ser completamente honestos. Entonces, subjeto cada mom a la más action-packed, violent, disturbing footage Dead Space 2 tiene que ofrecer. Some fueron disgustados. That is awful. This is horrible. Some were shocked. Others couldn't believe what they were seeing. You want to have fun killing somebody? And every single mom hated it. I hate it. Hate it. Hate it. I hate it. After being exposed to the barrage of impalement guns. My heart is breaking. Flamethrowers. Fire. It's very fireful. Massive destruction. And vomiting. I don't understand what's coming out of their mouth. We brought them down gently, letting them know what was really going on. But if you're telling me that this is to be some kind of a joke, it's not funny. It's not a game. It's a dangerous, mind-numbing, mind-altering, demonic weapon. Just like that, the theory was confirmed. Dead Space 2. It's everything you love in a game. And your mom's going to hate it. Well, if you want to be a game that's cool, then your mom has to hate it. I mean, in the majority of the cases. Esto me sirve, digo, porque, digo, además de que está muy divertido, la verdad, está increíble Si piensan en su abuelita o en su mamá y le enseñan Dead Space 2 Y hace, seguramente va a ser estas mismas caras, lo cual va a ser seguramente muy divertido Pero más allá de eso, hice algunos steals de las mamás Y de las caras, porque quiero que vean otro ejercicio que se hizo Justamente con la perspectiva contraria de esto Mamá 2 que decía, do you wanna have fun? With this killing people Que me pareció una de las más emotivas y esta que no entendía que demonio estaba pasando Y bueno, obviamente se comprobó que hacer el experimento con ellas Y si las mamás estaban horrorizadas, el juego va a ser un éxito Bueno, por otro lado, en esta misma idea, yo te explico más o menos de qué va El señor Toledano decidió hacer un ejercicio Es un fotógrafo bastante interesante, trabajó muy muy chido Pero decidió hacer, no le gusta hacer retratos En general le parece que es algo muy común y corriente hacer retratos Pero decidió que se iba a hacer un ejercicio de retratos Él no se dedica a hacer investigación de videojuegos ni para nada Pero decidió que si iba a hacer retratos, quería hacer retratos de gente jugando videojuegos Y saber justamente qué le pasaba a la gente, qué estaba sintiendo cuando jugaba videojuegos Él dice que fotografiar es algo así como dejar una oración a medias para que tú la completes Como si le dejaras el espacio en blanco para que alguien más completara lo que dice Entonces hizo un ejercicio también muy interesante Donde puso una cámara justo a la misma altura donde estaba jugando alguien videojuegos Hizo unas fotografías de verdad buenísimas Buenísimas de las caras que hacemos cuando jugamos videojuegos Seguramente no lo saben pero ustedes son esos también Y hacen unas caras peores que estoy convencido Si no son este, tal vez son esta Que está aplicando el visco O este que se ve ultra concentrado Este que seguramente está matando como a 18 mil zombies en un solo disparo Esta chica que parece que está poseída por, no sé que esté jugando pero Y este es el mejor de todos, la verdad Este lo utiliza, ahorita vamos a hablar también de esta chica Una investigadora que trabaja en el Instituto de Investigaciones del Futuro Jane McGonihal Utiliza mucho esta foto para hablar de lo que significa un epic win Para hablarlo en términos claros y por si a alguien le quedaba una duda Un epic win es como un orgasmo en los videojuegos Vamos a ponerlo así para que se entienda Es decir, es poder llegar a completar una misión cualquiera que sea esta De una manera magnífica Incluso la misión más imposible que pueda existir en cualquier videojuego Nunca antes ha habido o por haber Esa es la sensación de un epic win Y estoy seguro que todos los que han jugado videojuegos aquí Han tenido algún epic win o no ¿Sí? ¿Sí? Ok Bueno En otras palabras, los videojuegos justamente han cambiado Estas dos cosas Es fundamental Parece como muy teórico Pero tiene que ver con nuestra vida de todos los días Ha cambiado la forma de ver Y de vivir el tiempo y el espacio La forma en la que pasa el tiempo Y la forma en la que se transforma nuestro espacio alrededor de los videojuegos Esas dos cosas lo han cambiado los videojuegos Hoy no se distribuye igual ni nuestro cuarto Ni nuestra sala Ni la forma en la que distribuimos nuestro tiempo Incluso la forma en la que pasa el tiempo cuando tenemos un ejercicio de ocio Entonces sí nos ha sacudido en ese sentido Como muchos otros medios y como muchas otras artes Como la pintura, como el cine, como la radio También ha cambiado la forma en la que se construye nuestro tiempo y nuestro espacio Ahora voy a hacer un flashback rapidísimo a dos abuelos de los videojuegos El primero se llama Steve Russell Y él creó, apenas alcanza a ver Pero ven una navecita contra otra navecita En una especie como de hoyo negro Bueno, pues es un juego que se llama Space War Que si no me equivoco Nació por ahí de 1962 Con una combo que se llamaba PDV PDV-1 Que era como del tamaño de un refrigerador Increíble Es más, incluso tengo un videito No sé chicos si también lo podemos ver A ver, ahí les voy Se los enseño rapidísimo Es muy cortito No, no se los voy a poder enseñar Es que no estoy conectado Bueno, no importa Al final se los muestro Bueno, Steve Russell Fue el que se puede decir que es el peonero del mundo de los videojuegos Aunque dicen por ahí que hay un compadre que en 1958 Inventó un videojuego que se llamaba Tennis for Two Y se llamaba Higgin Bootham Al parecer a este compadre le pareció tan obvio esto de hacer videojuegos Que nunca se le ocurrió registrarlo O al menos eso dicen algunas investigaciones Pero oficialmente el inventor de los videojuegos Modernos por decirlo así Es Steve Russell con Spacewar ¿Qué era lo que más les ponía a estos cuates? Digo, yo sé que parecen dos güeyes de algún grupo de indie gringo o inglés Con sus corbatitas y todo Pero eran súper innovadores Y la verdad estaban como fuera del espectro Hacían cosas como liminales Estaban cosas fronterizas Y lo que más les prendía era la idea Del tiempo real Obviamente ahorita es una palabra que incluso todos ustedes usan Todo el tiempo Pero ¿qué significa? Que cuando alguien apretaba un botón Para soltar un código Con el momento que apretaba el botón Lo que pasa Lo que pedían en ese botón Esa acción Se transformaba en algo en la pantalla ¿Alguno de ustedes alguna vez marcó un teléfono de disco? Pues no era No era en tiempo real Tienes que esperar que sea Bueno, pues esa misma sensación del tiempo real Fue la primera vez que se tuvo Hoy hablamos del tiempo real En la comida en casa de los abuelos Pero en ese momento era un fenómeno pensar en el tiempo real Por otro lado Un ultra fan de Spacewar Un estudiante de ingeniería electrónica Decidió que quería hacer cosas con videojuegos Y este compadre se llamaba Nolan Bushnell Nolan Bushnell trató de hacer un business Comercializando Spacewar Pero no le fue nada bien Invertió como en Algo así como 500 máquinas de Spacewar Las trató de vender Pero no le fue muy bien en tema de industria Pero no se quedó ahí Y decidió comprar los derechos De un juego que decían que era muy divertido Que se llamaba Pong Seguramente algunos al menos han jugado el emulador Pero es este juego Por alguien decía en una conferencia En el escenario principal Que cuando nosotros nos acordamos de algunas cosas Los chicos ahora piensan en Que es retro vintage Seguro que lo jugaron en un emulador Pero difícilmente en una consola Tú si lo jugaste Muy bien, ya me siento menos ruco Muchas gracias Pero bueno, este juego Tenía algunas peculiaridades Pero lo más importante que hizo Es que logró meterse en los bares Y no solamente se logró meter en los bares Sino logró competirle a las pinballs A las maquinitas de pinball Que eran lo más importante En ese momento Por ahí de finales de los 60 Y principios de los 70 Para divertirse Y decidieron Poner la maquinita Y que pues uno le metiera Un quarter Bueno Pues en cuanto la pusieron A la hora Le hablaron a Nolan Bush Le dijeron Oye compadre Tu máquina ya no sirve Entonces pensaron que pues Habían hecho algo mal Como a nivel De desarrollo Estaban todos preocupados Y llegaron Y lo que había pasado Es que estaba tan atascada De quarters Que ya no podía meterse En más monedas De todas las que habían Ganado En un solo día Lograron El monto De 300 dólares En monedas De 25 centavos gringos Eso Para ese momento Para una máquina Se convertía En algo así como Hacer realidad La industria De los videojuegos Ahí es donde podemos decir Que sale como El banderazo De salida De la industria De los videojuegos Es importante porque Si hay dinero Detrás de los videojuegos Entonces Pueden seguirse Haciendo videojuegos Bueno Y no les he respondido La pregunta ¿Por qué de monedas Los videojuegos Han transformado A las sociedades? Bueno Hay algunas razones Por las cuales creo Que los videojuegos Han transformado A las sociedades El primero Es porque creo Que han cambiado La forma en la que jugamos Y la forma en la que Distribuimos nuestro tiempo De entretenimiento Hay un escritor Que se llama Diego Levis Que dice Que ha reconfigurado La forma En la que nosotros Administramos el tiempo libre Seguramente les ha pasado A todos Seguramente No jugaban igual Cuando tenían 5 años Que ahora que tienen 25 Y seguramente Si El tiempo que utilizan Para jugar videojuegos Es diferente Ahora por otro lado También Ha cambiado la manera En la que contamos historias Cuando pensamos En contar historias Pensamos en literatura Pensamos en cuentos Pero la verdad La verdad es que Los videojuegos También han contado Nuevas historias Y las han contado De una manera diferente ¿Qué tiene de innovador Ustedes díganme Un compadre Que va a salvar a una princesa? Pues No tiene mucho de innovador No en historias Es como la historia De toda la vida Creo que todas las Telenoveñas mexicanas En los últimos 40 años Han hecho una historia De una cenicienta Que hay que salvarla Y que al final Se pueda casar En el último capítulo Bueno Pues Mario Bros Si tiene innovaciones Obviamente Pues es un plomero Es como Un tipo del barrio Pues Para ese momento Era importante Porque Porque un plomero italiano Significaba El diferente El que había llegado A Estados Unidos O sea Tenía un valor cultural Interesante Pero La verdad es que La misma Maldita historia De siempre Es un compadre Que quiere salvar A la chica que le gusta Y se acabó Digo Con dinosaurios Y lanzar Y bueno Y hongos Y unas cosas Muy raras Pero al final Es la misma historia Pero hacerla a través De los videojuegos Que yo sea El que salve a la princesa Hace toda La diferencia Y por otro lado Estoy poniendo Por ahí No sé si se alcanza a ver Pero Resident Evil Resident Evil Es un juego De zombies Y desde 1968 Los zombies Habían sido importantes Con un compadre Que seguramente conocen Y son fans Que se llama George A. Romero Y ya habían pasado Muchísimos años Y esto es lo mismo Lo mismo Zombies Tratando de matar a alguien Obviamente si Con un virus Y su twist Biotecnológico Etcétera Pero son zombies ¿Cuál es la diferencia Entre George A. Romero Y Resident Evil Que al que se van a comer Es a mí Esa es toda la diferencia Y eso es lo que Lo que te convierte En parte de la historia Y lo que cambia La forma en la que se construyen Las nuevas narrativas Estos dos compadres Que ven ahí Volter y Grusin Escribieron un libro Que se llama Remediation Hablan de algo así Como Como los medios Toman o le roban Cosas A otros medios Para hacer sus propios Los nuevos lenguajes O los nuevos medios Es muy curioso Porque Si se fijan Resident Evil Fue uno de los primeros Videojuegos No el primero Ni el único Que utilizaba unas tomas Como de película De cine Tomas con perspectiva Escondiendo las cosas Obviamente por los temas Tecnológicos Pero esta idea De que se abría la puerta Yo no sé Pero yo decidí No jugar a Resident Evil De noche Se acabó Perdón Si puedo ser muy Maricón Pero eso de que Se abría la puerta Así Y tener que esperar Que me saliera un zombie Era terrorífico Y eso es un elemento Narrativo Que se lo debemos Al cine Entre otras cosas Entonces Lo que hacen Los videojuegos Es tomar El lenguaje cinematográfico Y muchos otros lenguajes De teatro De literatura Y ponerlo En un nuevo medio Y hacer lo propio Eso es lo que hicieron Los videojuegos En el tema De storytelling Y en el tema De remediación Bueno Esto no lo tengo Que explicar mucho Pero Sin duda No habría campus Si no Esto no fuera Un negocio En general La tecnología Sin duda Hace poco Seguramente Ubican La importancia Que ha tenido hoy La palabra Geek ¿No? Tan común Para muchos de ustedes El día de hoy O la palabra Gamer Bueno Pues Es tan común Y es tan importante Sí Porque tiene que ver Con parte de nuestra vida Porque el día de hoy Nuestras historias Están contadas A partir de un cuate Que se llama Mario Otro que se llama Luigi Otro que se llama Snake Lara Bueno Y puedo seguir hablando De Pueden decir algunos Que sean importantes En su vida Master Chief Phoenix ¿No? ¿Quién? Kratos Este Link ¿No? Esos son Esos son parte De nuestros personajes De nuestra vida Pero no solo Serían Si No pensar a la gente Que está en el negocio De los videojuegos Que en el 2015 Se van a generar 70.1 billones De dólares En la industria Obviamente De repente Pensamos en México Y decimos Pero en México No funciona así Bueno Ahí vamos ¿No? Hay un programa Por ahí Desde la Secretaría de Economía Ya se hizo un videojuego En colaboración con Colombia Que seguramente No les gusta Pero es un juego De lucha libre De triple A Pero se hizo el juego Y hay muchos desarrolladores Haciendo cosas Para plataformas móviles Cada vez más Entonces Si sigue siendo Me voy a caer Con esta mesa Si sigue siendo Un tema Importante Y bueno Al final ¿Cómo cambian O cómo transforman Nuestras sociedades? Pues porque Porque hay lana detrás Ahora otra razón Para la transformación De nuestras sociedades Tiene que ver Con que se ha convertido En un espacio público ¿Qué quiere decir eso? Estoy poniendo Tres imágenes aquí Voy a empezar Con la imagen De arriba Es un videojuego Que hicieron La gente De Human Rights Watch Una ONG Dedicada A cuidar Los derechos humanos Y es un juego Que se llama Against All Odds O contra todos los Este Si Todos los Fantasmas Los No sé Como Problemas Los ¿No? Y bueno ¿De qué se trata? Es muy interesante Es un juego En donde Tienes que escoger Un chavito Y le tienes que poner Un nombre De entrada Eso ya está Está fuerte Porque tienes que Agarrar la cara De un chavito Escoger como un avatar Y ponerle un nombre Y ya que empiezas a jugar Lo que tienes que hacer Es jugar Como si estuvieras En una ciudad Que está en un estado De guerra Y te pasa una serie De cosas Te golpean Si no dices La verdad Te golpean Si dices Que estás de acuerdo En que debe existir La homosexualidad Si estás de acuerdo Que toda la gente Tiene el mismo derecho Para votar Pasas una serie De cosas Que chavitos Realmente viven El día de hoy En ciudades Que están en guerra Es muy interesante Entonces Los videojuegos No solamente están cambiando El espacio privado Es decir Yo cuando juego videojuegos Están cambiando también La forma En la que vemos el mundo Y en la forma En la que interactuamos Con nuestras sociedades En el espacio público Hubo un juego Muy muy duro también De Atocha ¿Se acuerdan? Del 11 de marzo En la estación de Atocha En Madrid La explosión En el metro Bueno Después de esa explosión Hicieron un pequeño videojuego Digo Igual ya estoy medio Aquí medio cursi Pero se trataba De apagar velas Y nunca se apagaban Y eran como Las muertes de Atocha O hicieron uno También para Afganistán Que se llamaba Daño colateral En donde tú Tenías que matar terroristas Pero por cada terrorista Que matabas Matabas a 5 civiles Y salían otros 5 terroristas Un poco con la metáfora De Cómo trabajamos Con la idea De lo político Del espacio público A través de los videojuegos Este que ven De este lado No sé si lo Acancen a ver Se llama Pac Manhattan Son unos cuates Loquísimos De la Universidad De Nueva York De NYU Que decidieron Hacer un Pac Manhattan Real Con botargas Dentro de Manhattan En Nueva York Con GPS Son estudiantes De la carrera De De medios Y el Ay Dios Se me fue el tal nombre Como de telemática Pues de De tecnología En medios Y a cada botarga De los fantasmas Inky Pinky Se lo saben Este Y también Este A Pac Man Tenían un GPS Y había un centro de control Entonces les iban avisando Mapearon Toda la Ciudad de Manhattan Y tenían que atrapar A Pac Man Y Pac Man Se tenía que zafar De ellos Muy interesante Porque de repente Pensamos en los videojuegos Y pensamos En el coreano Que murió por jugar 120 mil horas Sin comer Bueno El coreano Que jugó Y se murió Pues es porque Tendrá algún otro problema Pero no por los videojuegos Se murió por Pues no sé Ya no quisiera Decir groserías Pero Los videojuegos Están regresando A la calle Están regresando también A nuestra vida diaria Al espacio público Y por último Perplex City Que es un juego O algo así como Encuentra los tesoros Y se juega Con una nueva forma De jugar videojuegos Que se llaman Alternate Reality Games O juegos De realidad alterna Que no se juegan Con una consola Con una plataforma Si no se juegan A través de chats A través de foros De buzones por teléfono Y tú tienes que encontrar Un tesoro Que está realmente En la ciudad En donde estás jugando Pero se juega A través de plataformas Que ya existen Twitter, Facebook Etcétera, etcétera Muy interesante Cómo está modificando También nuestro espacio público Bueno Obviamente también Es una nueva manera De ganarnos la vida No sé si aquí Hay alguien Que le interese Vivir de los videojuegos ¿Sí? ¿Hay algunos? Vientos Entonces Tú ya Velo pensando Compadre Porque tú tienes Más oportunidad Que todos los demás Este ¿Cuántos años tienes? ¿12? Vientos Vamos a hacer un fondo Ahorita una beca Para Para ver si Nos convertimos Después en En este En sponsors De un nuevo talento Desarrollador de videojuegos Bueno Pues uno de ellos Es este compadre Que está ahí Muy feliz Con un corazoncito Que se llama Shigeru Miyamoto Que seguramente Algunos de ustedes Conocerán Porque hizo Algunos juegos Por ahí conocidos Como Super Mario Bros Nintendogs Este Zelda Tal vez Seguro han oído De esos juegos Muy alternativos Underground Casi Bueno Este compadre No era Bueno Vamos a hablarle Con respeto también Miyamoto San Era Era un chico Digamos De la clase alta De Japón Y su papá Era muy amigo Del dueño De Nintendo Le dijo Oye A ver si ya te llevas Este chamaco Que no hace Otra cosa Que sacarse Borlita del ombligo Ya estoy cansado De él Que está en la casa Sin hacer nada Solo está jugando Con sus cosas Y sus libros Y sus juguetes Está loquísimo Mejor ahí ponlo A ver a qué A sacar copias O mándalo Por las tortas A la hora de la comida A ver qué haces Y resultó ser Que se convirtió En el creador De uno de los Inversos narrativos Más importantes Del mundo De los videojuegos Y él dice Que lo hizo Porque siempre jugó Solo de chavito En el jardín De su casa Y que todos Esos personajes Que hoy vemos En los videojuegos Eran parte De su imaginario Parte del mundo Donde vivía Pero al final Del día Él Como muchos otros Como Aquí era Yamaoka Que estuvo aquí Hace unos días Crearon nuevas Profesiones Hay por ahí Ahora no recuerdo El nombre Pero hay un Iluminador O fotógrafo Para videojuegos Colombiano Que trabaja Para Bungie Seguramente Ubicarán Esa empresa Que se dedica Solamente A iluminar Escenarios Esa es toda Su chamba Iluminar Los escenarios De Halo Específicamente Entonces Es muy interesante Porque creamos Nuevas oportunidades De chamba También Cuando pensamos En que los videojuegos Son una pérdida De tiempo Estamos limitando Nuestro espectro A una cosa Muy muy chiquita Que es jugar videojuegos Cuando hay una serie De cosas Alrededor de ese universo Obviamente Esto Digo Ya lo hemos comentado Pero lo digo Rápidamente También ha cambiado Nuestras sociedades Pero también ha generado Nuevos héroes Para que un sistema O un Un sistema De digamos De reconocimiento Cultural En donde Todos hablamos De lo mismo Porque si yo Les tarareo Para 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 Saben de que estoy hablando Lo reconocen Es parte de la cultura De los videojuegos Pues lo mismo Con nuestros héroes Así como para quienes Ven telenovelas O para quienes Les gustan los cómics Si yo digo Alan Moore Se incan en ese momento Y empiezan a rezar Oh Dios de Watchmen Eres lo máximo Así cuando yo Hable de los héroes Y cuando hable De Master Chief Y hable de Link Y hable de Mario Bros Y hable de Snake Seguramente Tendrán referentes A estos nuevos héroes Así como en algún momento Lo fue Superman Para algunos O Spiderman Bueno Master Chief Hoy significa También nuevos héroes En nuestra sociedad Bueno Voy a dejar correr el video ¿Conocen este juego? ¿Conocen este juego? ¿Conocen este juego? ¿Conocen este juego? Esto que están viendo es un cinematic, seguramente ubican también el término, porque hay hasta premios especiales por esto. Si alguien me dice que esto no está a la altura de cómo cuentan las historias gente como Pixar, entonces estamos viendo algo diferente los dos. ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Miles! ¡He está detrás de mí! ¡Tienes que detrás de él! ¡Va la entrada! ¡No te dejes que veas! ¡Espera por mi orden! ¡Oh, bravo! ¡Qué imprescindible display! Se supone que hablan italiano o en inglés. ¡Miles! ¡Espera por mi padre que vive para verlo! Como por tu madre, una vez que he tratado con ti, prometo que le daré mi atención completa. Bueno, este, obviamente es un cinematic de Assassin's Creed 2. Ni siquiera es parte del juego esto. Hicieron un cortometraje de animación, solamente para hablar un poco del contexto de la historia. Bueno, el personaje que ven ahí se llama Nick Kellman. Nick Kellman es un investigador de videojuegos. Por ahí, si les interesa este tema, ahí por ahí les dejo ahorita ver este texto, este libro. Que además es muy divertido porque es interactivo, como pueden ver. Bueno, Nick Kellman habla de los desarrolladores de videojuegos como estos artesanos brillantes que construyen universos que nos hacen sentido a la gente a nivel cultural. Bueno, ¿qué demonios quiere decir con eso? Básicamente, que es parte de cómo nos hacemos personas en sociedad. Es parte de nuestra vida. Así como para algunos, un jarrón de un artesano indígena del norte de México es parte de cómo habla nuestra cultura. Bueno, también lo son los videojuegos. Y también se ha convertido en una nueva forma de arte. Una nueva forma de expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos enoja, lo que nos gusta. Entonces, Nick Kellman justamente ha hecho esto y tiene un libro muy, muy bueno que se llama Video Game Art, que les recomiendo mucho. Bueno, también se ha convertido en un nuevo lenguaje. Y esta foto que ven aquí es de una película dirigida por Mamoru Oshii, que seguramente lo ubican porque es el mismo de Ghost in the Shell, esta película de anime increíble de la cual han dicho los hermanos Wachowskis que se inspiraron para hacer Matrix. Y Avalon es una película donde una chica decide convertirse en gamer, pero en ese escenario y en ese mundo los videojuegos están prohibidos, son ilegales. Y, ¿a qué me refiero con un nuevo lenguaje? Bueno, hay una teórica súper innovadora que está diciendo esto en 1984. Y lo dice alrededor de la tecnología, no solo sobre videojuegos, pero dice que la tecnología ha construido un nuevo lenguaje, pero también ha construido una nueva forma de lenguaje de nuestro cuerpo. O sea, la forma, eso está medio, yo sé que suena medio pacheco sobre lo que digo, pero nuestro cuerpo es diferente gracias o a pesar de los videojuegos. No es que sea bueno o malo, pero nuestro cuerpo se ha modificado. Y si pensamos hoy en el Wii o pensamos en el nuevo estándar de videojuegos a través del escaneo de nuestro cuerpo, bueno, pues pensaremos en cómo se ha reconfigurado lo que somos en nuestro cuerpo. Y seguramente eso, queramos o no, ya nos convierte en algo así como unos cyborgs. Bueno, les traje también otro libro. Estamos acomodando la pantalla. Se llama Fan Bloggers and Gamers de otro investigador. Estos cuates tienen doctorados en filosofía de videojuegos. Sí, existe eso. Y pues viven de eso, que está chido también, la verdad. Bueno, Henry Jenkins dice que las comunidades de fans, ojo, estoy hablando de comunidades de fans de los 60, de los 70, de los 80, que jugaban juegos de rol, que jugaban Dungeons and Dragons. Seguramente alguien sea igual de nerd que su servidor y que juegue juegos de mesa, además de jugar videojuegos. No sé si sí. Pero bueno, si lo hacen, se dan cuenta que lo interesante de eso es la construcción de conocimiento detrás. Y estas siglas que ven aquí, seguramente algunos de ustedes saben que justamente son las siglas, no de un perro que está por ahí en Twitter, sino son las siglas de World of Warcraft. Y son muy importantes porque es la red de conocimiento compartido más grande de todo el mundo, de todo el mundo, bueno, fuera de Wikipedia, pero de conocimiento especializado sobre algo ficticio, como es un videojuego, es World of Warcraft. Y el compartir conocimiento y la construcción de conocimiento a partir de eso ha cambiado también la forma en la que entendemos el mundo. Hemos visto en Campus Party a mucha gente hablar de la forma en la que, o de lo importante que es compartir el conocimiento. Y que no nos encadenen alrededor de eso. Bueno, pues Henry Jenkins, desde los juegos de RPG y ahora en los videojuegos, habla de cómo eso ha cambiado. Bueno, por último, presentarles a Jed Macgonihal. No voy a pasar el video, pero si lo pueden ver, podrán encontrarlo en YouTube. Es un video de una conferencia que dio ella, que se llama ¿Cómo salvar al mundo a través de los videojuegos? En las TED Conferences, que seguramente conocen. Y ella lo que dice es que podemos salvar al mundo jugando videojuegos. Pero no se refiere al mundo de los videojuegos. Se refiere al mundo real. Y lo que dice es que hay una manera y lo explica por qué. Y habla de cuatro conceptos básicos para poder salvar al mundo. Y por qué ustedes que son gamers pueden salvar al mundo, según ella. Uno, por algo así como nuestra brillante productividad cuando jugamos videojuegos. Seguramente no cuando hacemos la tarea o cuando vamos a chambear, pero jugando videojuegos somos ultra productivos. Hacemos todo lo que nos pide, todas las misiones de una manera perfecta. Hay un alto porcentaje de productividad. Dos, hay un optimismo urgente. Tú ves al monstruo y dices, no, no va a matar nunca. Pero hay algo así como un optimismo de, no, bueno, debe haber una manera de matarlo. Debe haber una forma de llegar ahí. Hay un optimismo en general alrededor de cuando jugamos videojuegos. El tercero es social fabric o cómo construimos sociedad a partir de los videojuegos. Es decir, posiblemente yo le hable a mi compadre o lo cheque en un chat y le diga, oye, no puedo pasar en este nivel, ayúdame con este cheat. O cómo le hago para cambiar mi Cadillac rosa por un azul marino en Grand Theft Auto. No sé, hay un tema como de construir una fábrica social. Y el último, del que hablamos al principio, es un significado épico. Jugar videojuegos significan cosas importantes para nosotros. No es una estupidez. O sea, si sí gano y acabo el nivel o mato al monstruo, significa algo importante para mí. Entonces, ¿qué pasaría si todo eso lo cambiáramos? Perdón, me regreso. ¿Qué pasaría si todo lo cambiamos para transformar nuestra sociedad? Jane McGonigal dice que lo puede cambiar si hacemos juegos con causa, justamente. Y empezamos a transformar el mundo a través de videojuegos que ayudan a nuestra sociedad y en nuestros entornos, cada quien en nuestros entornos. En conclusión, los videojuegos, para bien o para mal, han cambiado nuestra forma de cómo nos vemos en nuestra sociedad. Pero si tuviera que hacer algún llamado para ustedes que están acá, tendría que decir que ahora nos toca a nosotros o a ustedes transformar, mejorar, construir mejores sociedades y usar los videojuegos como un medio para ello. Necesitamos más gamers, pero sobre todo necesitamos cada vez más que tú y tú y tú y tú y todos ustedes que están aquí, hagan epic wins en los videojuegos. Pues porque, pues yo sí le creo a Jane McGonigal y sí creo que podamos así cambiar nuestras sociedades. Hay un compadre que se llama Nayef Yeya, que tiene todo, pero menos nombre de mexicano y aunque no lo crean, es mexicano, que tiene un libro que se llama Tecnocultura. Y Nayef Yeya dice sobre la tecnología, pero yo decidí cambiarlo a videojuegos, que nada nos libera como la tecnología. Ahí hay un error ahí muy raro, como OSA, videojuegos, está muy raro, pero no es. Nada nos libera como la tecnología, nada nos esclaviza como los videojuegos. Los videojuegos pueden democratizar sociedades. Los videojuegos crean un abismo insuperable entre ricos y pobres. Sí, muy dramático. La supervivencia de nuestra especie depende de los videojuegos. Los videojuegos serán responsables de la extinción de la humanidad. La verdad es que nada de esto es cierto y es cierto a la vez, pero eso no depende de los videojuegos. Los videojuegos no tienen moral, los videojuegos no son buenos ni son malos. Los videojuegos están ahí para que nosotros hagamos cosas con ellos y podemos cambiar nuestras sociedades y eso depende de todos nosotros. Muchas gracias. Creo que hay preguntas. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Ricardo, muchas gracias Rich, por la conferencia. Gracias Miss Gil. Vamos a pasar a una serie de preguntas. Ya me senté aquí yo como, está bien, ¿no? Hola. Hola. Me gustó mucho la presentación. Yo también estoy muy inspirado por Jane McGonigal. Y nada más, yo quería hacer una aclaración porque sí dice ella que hay que hacer epic wins y que a través de eso podemos salvar al mundo y sí usar a los gamers como un recurso humano. Ya que son estas personas superpoderosas, etcétera. Nada más, el comentario es que ella lo que dice es que sí, pero no jugando cualquier juego. Ah, claro. Sino vamos a jugar juegos que realmente afecten nuestra vida y a través de los juegos afectemos el mundo. Juegos con causas, sí, sin duda. No sé de qué demonios vaya a servirle al mundo que todos los que estamos en Campus Party juguemos Tetris al mismo tiempo. Seguramente de nada, ¿no? Eso es un poco lo que dice Jane McGonigal. Más bien es, usémonos gamers para transformar el mundo porque ya sabemos hacer eso. O sea, ya sabemos entender ese mundo y a través de ese mundo podemos generar nuevas oportunidades para el mundo que ya está medio o más que destrozado, ¿no? Pero sí, de acuerdísimo. No es que, no quiero que salgan todos de aquí y jueguen 10 mil horas y digan, no, pues es que este güey dijo que jugando vamos a salvar al mundo. Pues sí, pero jugando con conciencia, ¿no? Y este, bueno, y también esta otra cosa, esta Jane McGonigal hizo un grupo de, una página web que se llama gameful.org, para los que estén interesados en crear este tipo de juegos con causa y ahí tú puedes conectarte con gente que hace videojuegos, hayas gente que invierte en tu juego, colaboradores de programación, arte, diseño, etcétera, para los que estén interesados. www.gameful.com.org Si no también, si googlean Institute of the Future o Jane McGonigal, encuentran, llegan ahí a través también a la página. O gameful.org. Así es. Muy bien, gracias. Paso, paso, paso. No hay edecana, entonces. Hola, bueno, retomando un poco lo que comentaban ustedes ahorita, en Estados Unidos, disculpen si no recuerdo los nombres de los individuos, sino de la asociación, bueno, no es ni siquiera asociación, sería como un colectivo, un grupo de desarrolladores, que, bueno, se llaman Extra Credits, que están manejando lo que sería la, manejar elementos gamer en la educación, sobre todo que ahora tuvieron la revelación, siguiendo los puntos que maneja Jane, de que somos extra productivos en los videojuegos, que en el momento de evaluar e instruir a los niños, sobre todo de primaria, usar el sistema similar que manejan Sony y Microsoft de los logros, o de los trofeos, que porque es una forma más estimulante de que completen sus tareas y sus labores, que en lugar de manejar un sistema estandarizado de calificación, de calificación. Está, sí, claro, por supuesto, está Extra Credits y está también el MIT con un programa que se llama Games to Teach, también con Microsoft, y hay una serie de tendencias, nada más un término rapidísimo que es muy bueno, que tiene que ver con esto, es una, los profesores se empezaron a dar cuenta que tener una consola de Playstation 3 o de Xbox 360, podía ayudar también a mejorar las dinámicas de trabajo con los chicos en los alumnos de clases, se está usando en algunos países como Estados Unidos, Finlandia, Suecia, etcétera, etcétera. Y también hay una tendencia de algo que se llama Media Literacy o Ecología de los Medios, que lo que hacen es, así como nos enseñaron en la escuela a leer, también nos deberían enseñar a navegar en internet o a jugar videojuegos para entender que es parte de nuestra forma de comunicarnos y entender el mundo, y también del tema del aprendizaje. Entonces, sí, de acuerdísimo, el tema de la educación, los videojuegos debería explotarse cada vez más. Hola, buenas tardes. Tardes ya. Sí, hola. Gracias por la conferencia, por empezar. Y para continuar, una pregunta y un comentario. Primero, una pregunta, porque cuando estuvo muy de moda todo esto de la influencia en México y demás, yo llegué a leer un artículo así volando, que se encontraron ciertos patrones en World of Warcraft acerca de cómo se transmitía una especie de enfermedad o algo así vía el juego. Honestamente, yo no juego Warcraft, yo lo hago al Starcraft. Pero, algo leí al respecto y el comentario. Bueno, primero, si nos podría comentar algo acerca de eso y del comentario. Hay un proyecto de la Universidad de Chicago para buscar exoplanetas de forma colaborativa. Se baja lo que son una cantidad tremenda de datos de los telescopios, y es una cantidad que un grupo de científicos sería imposible que pudiera analizar por sí mismos. Entonces, lo que se ha hecho es que estas gráficas, estos datos, se han puesto en la página de dominio público para que las personas, primero se les haga un pequeño tutorial de encontrar estos patrones dentro de las señales que se están observando en los telescopios, para posteriormente uno se ponga ahí a buscarlos. Yo tengo esta curiosidad acerca de los comentarios de que los videojuegos podrían ayudar a la sociedad en cierto modo. Es un poco aburrido y tedioso andar recorriendo grafiquitas, buscando estos patrones para encontrar exoplanetas. Entonces, ¿qué tal encontrar alguna manera de que estos patrones se incluyeran en algún videojuego? Y que la gente, de algún modo, no sé, aquí hay muchos que quieren desarrollar juegos, ustedes van a ser los genios en esto, pero que de algún modo se pudieran encontrar estos patrones jugando. Y de esa forma, mientras más jugamos, más estamos colaborando con encontrar estos, bueno, en este caso exoplanetas. Sería algo interesante y es un comentario que quería hacer, aprovechando que tenemos aquí un montón de gente que realmente está interesada en videojuegos y bueno, yo que estoy interesado en astronomía, pues se podría hacer un proyecto colaborativo muy, muy, muy interesante. Sí, claro, por supuesto. Bueno, sobre el tema de los simuladores, bueno, hay toda una industria del tema de los simuladores y sin duda los videojuegos han apoyado mucho también para pensar en algo así como perspectivas de futuro, qué podría pasar con las cosas, incluso para entender el pasado. Juegos como Sport, que algunos odian, o incluso juegos para entender cómo funciona la evolución. Yo en un juego, se me está yendo ahorita el nombre, que lo que hace es a través de música y elementos ir pensando cómo va evolucionando una forma de vida específica. Entonces, incluso hay un texto bastante serio sobre un economista sobre qué pasaría si existiera una invasión zombie, por ejemplo, y si realmente acabaría con el planeta en términos de apocalipsis o no. Y pues sí, nos iría muy mal. Somos muy estúpidos como sociedad y nos iría muy mal. Pero bueno, sobre tu segundo punto, hay muchos temas alrededor de la tecnología, tal vez no juegos tan abiertos como a comunidades, pero sí ya alrededor del tema de astronomía. E incluso me parece clarísimo la oportunidad alrededor de... De hecho, hoy los videojuegos ya no se pueden entender si no los pensamos como en la construcción colaborativa, como un tema online. No podemos pensar en Halo, en Gears of War, en World of Warcraft, por supuesto. En todos los juegos, con un chorro de siglas, RPG, MM, OPS, todos esos juegos, que no se construyen sino es a partir de lo que ahora llaman crowdsourcing, o la información que la gente le genera a un juego. Entonces sí, sin duda debería de existir y además sería una manera muy fácil de apoyar investigación de astronomía. Buenas tardes. Buenas. Yo quisiera saber tu comentario acerca de algo. Me parece que apenas hubo un director de cine muy reconocido que dijo que los videojuegos no son un arte y nunca lo llegarán a ser. Quisiera saber, ¿tú qué le dirías a él realmente con respecto a su comentario? Yo también pienso que un migitorio volteado tampoco es arte, pero algunos pagarían millones por él. Entonces, pues quién sabe. La verdad es que el arte es algo bien personal, pero lo que sí es cierto es que sí nos podemos discutir y a mí sí me gustaría que lo tomaran con la misma seriedad, con que algunos toman una bolsa de papel de Gabriel Orozco expuesta en el Museo de Bellas Artes. Y con esa misma seriedad y respeto a la gente que hace videojuegos, pues nada más. No sé si haya sido David Lynch, pero justo David Lynch hace muchos, muchos años se atrevió a hacer un promocional que se llamaba The Third Space con un pato loquísimo. David Lynch es este cineasta bastante raro y extraño, películas como Twin Peaks, que decidió hacer un trailer para PlayStation y le quedó una cosa loquísima. No siempre, y rara, la verdad, de hecho es bastante incomprensible. No porque seas un artista de cine necesariamente te conviertes en un artista de videojuegos, pero hay gente como Tom Clancy, que eran, sí, sobre todo, escritores de literatura, de estos bestsellers, que después se convirtieron en grandes productores de videojuegos, como Ghost Recon y muchas otras series que hizo Tom Clancy. Bueno, buenas tardes, muy buena tu conferencia. Bueno, yo quisiera saber, nosotros tenemos una empresa de videojuegos, somos de Guadalajara, y yo he buscado libros por todos lados y nunca encuentro, y ahorita veo dos, si conoces algunos otros libros, porque siempre que busco de videojuegos me salen puros artbooks. Entonces, quisiera saber quién es, o si conoces más libros de videojuegos, no importa el idioma. Sí, claro, tengo unos en mandarín. No, no. ¡Chale, chale! Sí, tengo de hecho una bibliografía más o menos amplia. Te recomendaría que andas por acá y estás tan cerca, no sé si está abierta la Ibero, pero que está aquí enfrente. Hay una biblioteca que se llama Javier Clavijero, tiene un buen stock de bibliografías sobre videojuegos, pero si tienes Instagram, por ahí si me sigues, si no, postea una foto con todos los, con muchos libros sobre videojuegos, y si no, me mandas un mail y les paso un link con mi bibliografía, que normalmente la publica en un blog, en donde doy clases con toda la bibliografía. Estos libros que ven aquí son libros que la mayoría compré en México, o sea, también cada vez más hay una librería en la Ciudad de México, y si no, también en bibliotecas, pero claro que sí, te paso toda la bibliografía. Pues bueno, esa fue nuestra última pregunta. Muchísimas gracias Ricardo nuevamente. No, gracias, gracias. Un aplauso por favor. Si quieren saber más, le pueden echar también un tuit, ahí nos puedes poner otra vez tu user nickname en Twitter, nuestro buen guarache. Ahí está. Ahí échale un follow, siempre es súper atento, y siempre les va a responder, se los prometo. Y si no, me ponen en copia. Gracias a todos. Muchas gracias, chicos. El día de hoy, unos anuncios antes de que se vayan, el día de hoy hay torneos de... Espérenme, Marvel vs. Capcom 3, Crisis 2 en PC, y torneo libre de Killzone 3. Los que se quieran apuntar, me parece que todavía hay algunos lugares, para el de Marvel ya no, pero pueden venir a echar porra sin problema.